La enfermedad arterial coronaria es una afección cardíaca común en la cual las arterias encargadas de suministrar sangre al corazón tienen dificultad para hacerlo, por lo que el corazón no recibe sangre y oxígeno suficiente. Esta situación puede desencadenar síntomas como dolor en el pecho, falta de aire y en algunos casos un ataque cardíaco. Cada año a nivel mundial mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. En México, cerca de 220.000 personas fallecieron a causa de enfermedades cardiovasculares en el 2021, de las cuales 177.000 fueron por un infarto al miocardio. Justo por lo anterior, es tan importante que hablemos de este tema y que sepamos cuáles son las causas, qué otros síntomas provoca y qué podemos hacer para prevenirla. Así que si quieres saber más acerca de este tema, entonces quédate a ver el siguiente video. ¡Hola amigos! Antes que nada, espero que estén teniendo un muy bonito día y sean bienvenidos a un nuevo video. Si este tipo de videos les gustan, los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan seguir aprendiendo más acerca de medicina y de cómo cuidar su salud conmigo. Como indica el título, el día de hoy hablaremos acerca de la enfermedad arterial coronaria, así que sin más preámbulos, comencemos. El corazón es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ya que gracias a él cada una de nuestras células recibe la sangre y el oxígeno necesario, lo cual nos permite vivir y realizar nuestras actividades diarias. Pero al igual que el resto de los órganos, el corazón también necesita recibir sangre suficiente para funcionar adecuadamente, y eso se logra gracias a las arterias coronarias, las cuales deben estar en óptimas condiciones y tener el diámetro correcto para poder llevar a cabo esta importante tarea. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad arterial coronaria? Bueno, cuando hablamos de la enfermedad arterial coronaria, nos referimos a un compromiso del flujo sanguíneo que atraviesa las arterias coronarias, que como te mencioné anteriormente, son las encargadas de proporcionar sangre y oxígeno al corazón. Los depósitos de colesterol y la inflamación suelen ser la causa principal de la enfermedad de las arterias coronarias. La enfermedad arterial coronaria empieza cuando sustancias como el colesterol, grasas, entre otras, se acumulan en las paredes internas de las arterias del corazón. Esta afección se denomina aterosclerosis y la acumulación de esta sustancia se llama placa. Estas placas pueden provocar que las arterias se estrechen y bloquear de forma parcial o total el flujo sanguíneo hacia el área del corazón en la que a esa arteria o arterias dañadas llevan sangre, lo que genera que el corazón no reciba sangre y oxígeno suficiente para funcionar adecuadamente. Esto se conoce como isquemia cardíaca. Además, la placa también se puede romper y formar un coágulo que puede ocasionar un ataque cardíaco. Esta condición suele desarrollarse con el paso del tiempo durante décadas, debido a diferentes factores de los cuales hablaremos más adelante. Al inicio, es posible que los síntomas pasen inadvertidos hasta que la obstrucción sea significativa y cause problemas o produzca un ataque cardíaco, lo que me lleva a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas principales de la enfermedad arterial coronaria? La causa más frecuente es la aterosclerosis, de la que te hablé un poco anteriormente. Esta condición se produce cuando sustancias como colesterol, grasas, entre otras, se acumulan en las paredes internas de las arterias del corazón, lo que provoca que se forme una placa. Además de la aterosclerosis, también se puede producir daño en las arterias coronarias debido a condiciones como diabetes, tener un estilo de vida sedentario, es decir, no realizar actividad física, tener presión arterial alta descontrolada, ya que cuando esta condición se mantiene sin control por mucho tiempo, puede endurecer las arterias y hacer que se vuelvan rígidas, por lo que las arterias coronarias pueden estrecharse y disminuir el flujo sanguíneo. Además, fumar o consumir tabaco también puede afectar la salud de nuestros vasos sanguíneos. En videos anteriores ya les había comentado que el consumo de tabaco no solo afecta a nuestros pulmones, puede afectar otras partes de nuestro cuerpo. Las personas que fuman corren un riesgo significativamente mayor de tener una enfermedad cardíaca. Y es importante que sepan que respirar el humo de segunda mano también aumenta el riesgo. Otros factores de riesgo incluyen la edad, ya que el envejecimiento aumenta el riesgo de que las arterias se dañen y se estrechen. El sexo, debido a que los hombres corren mayor riesgo de presentar esta condición. Sin embargo, el riesgo en las mujeres aumenta después de la menopausia. Los antecedentes familiares también pueden hacerte más propenso a desarrollar esta enfermedad, especialmente si un familiar cercano como mamá, papá o hermanos presentaron enfermedad cardíaca a edad temprana. Mantener dietas poco saludables que sean ricas en un alto contenido de alimentos ultraprocesados, con gran cantidad de grasas saturadas, grasas trans y azúcares, puede aumentar el riesgo de presentar enfermedad de las arterias coronarias. Y la lista sigue. Y es importante tener en cuenta que si se combinan varios factores de riesgo, hay más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Ahora hablemos de los síntomas. Es posible que al inicio los síntomas pasen inadvertidos o que solo se manifiesten en situaciones en las cuales el corazón late más fuerte, por ejemplo, al hacer ejercicio. Pero conforme las arterias coronarias continúan estrechándose, menos sangre llega al corazón, lo que provoca que los síntomas se vuelvan graves o más frecuentes. Los signos y síntomas de la enfermedad de las arterias coronarias pueden incluir los siguientes. Dolor en el pecho Este tipo de dolor se siente como una sensación de opresión o presión en el pecho. Algunas personas describen este dolor como si alguien se parara sobre su pecho. Situaciones como hacer ejercicio o emociones muy fuertes pueden desencadenar este tipo de dolor. El dolor suele desaparecer a los pocos minutos después de que finaliza la situación desencadenante. En algunas personas, especialmente en las mujeres, el dolor suele ser agudo o breve y sentirse en el cuello, la espalda o el brazo. Las personas también pueden presentar sensación de falta de aire, fatiga o cansancio. Esto como resultado de que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Y una arteria coronaria completamente bloqueada puede provocar un ataque cardíaco. Es importante recordar que los signos y síntomas que puede producir un ataque cardíaco son sensación de opresión, dolor en el pecho, dolor en el cuello o mandíbulas, en los hombros o brazos, sensación de falta de aire y sudoración. Por eso es importante que si tú o alguien presenta estos síntomas, llamen al servicio de urgencias de inmediato, ya que esta condición es potencialmente mortal y requiere tratamiento médico de urgencia. Ahora pasemos al diagnóstico. Si sospechas que tú o algún ser querido presenta esta condición o se han sentido identificados con algunos factores de riesgo o síntomas, es importante que acudan a una valoración médica con un médico cardiólogo, ya que ellos son los especialistas en la salud y cuidado de tu corazón. El médico hace el diagnóstico tomando en cuenta tus signos, síntomas, antecedentes y empleando algunos estudios complementarios como electrocardiograma, ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, una angiografía coronaria, entre otras. El cardiólogo determinará cuáles son las pruebas necesarias para ti. Ahora hablemos del tratamiento. El tratamiento de la enfermedad arterial coronaria debe ser integral y requiere hacer cambios en el estilo de vida. Con esto me refiero a mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y eliminar el consumo de tabaco. El tratamiento también puede incluir el uso de ciertos medicamentos y procedimientos quirúrgicos. Es importante tomar en cuenta que para evitar complicaciones se debe hacer un diagnóstico de forma oportuna y recibir un tratamiento adecuado, por lo que si tú o alguien que tú conoces presenta los antecedentes de los que acabamos de platicar o presenta los síntomas que te acabo de comentar, no duden en acudir con su médico. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la enfermedad arterial coronaria? La prevención consiste en modificar y controlar factores tales como el estilo de vida, es importante mantener una alimentación saludable y balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, mantener controladas enfermedades como diabetes, presión arterial alta, nuestros niveles de colesterol y acudir de forma periódica a un chequeo con nuestro médico. El cáncer de tiroides es un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides. Este aparece cuando las células empiezan a crecer y a multiplicarse de forma descontrolada, lo que causa síntomas como sensación de un bulto o una bolita en el cuello, dificultad para comer, notar la voz más ronca, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos y presentar dolor en el cuello o garganta. Si quieres saber qué es y cómo funciona la tiroides, por qué aparece este tipo de cáncer, qué otros síntomas causa, cómo se hace el diagnóstico y cuáles son las alternativas de tratamiento médico, entonces dale clic a este video.